Bueno, Daniel, ¿cómo vienen los preparativos de cara al Federal C para General Paz Junior? Bien, muy bien, con mucho entusiasmo, bueno, esperando que se avecine lo más pronto posible el comienzo del torneo. Tenemos un muy buen plantel, estamos trabajando de manera intensa, esperemos llegar lo mejor posible para ir en busca de ese objetivo que tiene todo el mundo junior, que es conseguir el ascenso. ¿Estás conforme con los refuerzos que han llegado o planeás algún nombre más? Sí, sí, estamos muy conformes, faltaría uno o dos jugadores más, pero en línea general estamos muy contentos, muy conformes con el grupo que se ha armado y estamos tranquilos porque se va buscando forma definitiva a un equipo que ya venía jugando bien en la Liga Cordobesa y con la incorporación de algunos refuerzos va a mejorar seguramente. Con los nombres, ¿qué buscabas? ¿Qué tipo de plantel buscabas? No, un equipo dinámico que trate de manejar más la pelota que el rival, buscar el arco de frente, y bueno, había algunas posiciones por cuestiones de que yo no competí en la Liga, que había jugadores que habían buscado otro destino y no teníamos para cubrir esa posición, y bueno, ahora buscamos tapar esos lugares que estaban vacíos. Bueno, contame de tu experiencia personal, ¿es la primera vez en un torneo bafista? No, dirigí Nacional B, dirigí Nacional B, torneos provinciales, bueno, y todas las categorías del fútbol de Córdoba. Para vos, en lo personal, ¿cómo afrontás este desafío? Tranquilo, muy bien, como hacemos siempre, como lo hago desde hace 17 años en el fútbol de Córdoba, tranquilo, de la misma manera, trabajando, ocupando o no, dedicando o no en todo momento, pensando en darle alternativa a los jugadores, solucionar los problemas, mantenerlo informado para que todo pueda ser más fácil para ellos. ¿Tenés cierto peso, no, por el hecho de ser juniors y por el hecho de tener otra vez que afrontar este torneo y con el objetivo prácticamente sí o sí del ascenso? No, juniors tienen la necesidad de ascender, nosotros tenemos que trabajar y tratar de conseguir ese objetivo, pero el peso no recae sobre mí, el peso es lo que uno busca, es una presión permanente que tenemos por dentro, de tratar de poner a juniors en el lugar que se merece, pero eso no es un peso, sino es un estímulo muy lindo, algo muy importante, peso no se siente. Ahora, de cara al federal, seguimos hablando de eso, ¿qué dificultades ha encontrado en el camino a la hora de encargar la pretemporada, ahora los trabajos previos al inicio de la competencia? No, hemos podido hacer una muy buena pretemporada, dificultades no, estamos trabajando muy bien, llegamos con tiempo, vamos a tratar de llegar de la mejor manera, seguramente uno o dos amistosos más no van a dar el ritmo que necesitamos, pero estamos muy bien, estamos muy contentos, muy conformes en todos los aspectos. ¿Amistosos con equipos de Córdoba? Tenemos con la tercera de AFA de taller el día 17 y el día 13 tenemos con la tercera de Belgrano y faltaría uno más para el día 19 y ahí ya estaríamos cerrando la etapa de preparación. De los rivales de la zona, ¿qué te parece? ¿Cómo te cayeron los rivales de la zona? ¿Te parece difícil a la hora de tener que encargar viajes por ahí? Todos los rivales son difíciles, nos ha tocado una zona creo justa porque la cantidad de kilómetros que vamos a recorrer es lo que corresponde para esta fase inicial, lo mismo que recorren todos los equipos y todos los rivales son de cuidado, los conocemos, hay buenos jugadores, ayer jugamos un amistoso con el Independiente Cosquín y hay jugadores que han jugado en Primera División como Maldonado, como Godoy que han jugado en el exterior, hay muy buenos jugadores en todos los equipos, todos los equipos son difíciles, nosotros tenemos el compromiso de pelear por el ascenso, eso es lo que buscamos, pero todos los rivales son de cuidado. ¿Qué le podemos decir a la gente de Juniors? Entonces puede quedarse tranquila, que el esfuerzo va a estar todo encaminado hacia el objetivo del ascenso. Sí, por supuesto, dejamos todo siempre como lo hicimos en la Liga Cordobesa, por ahí con un plantel corto porque se han venido muchísimos jugadores y vamos a ocuparnos, dedicarnos en todo momento para buscar ese objetivo que tiene el mundo Juniors. Gracias.